Hoy es lunes 20 de diciembre del 2021 y estas son las noticias más importantes de tu día. Incendio en una casa en Colonia San Justo por ruta 97. Afortunadamente no hubo heridos, aunque sí daños totales. Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Virasoro investigan un hecho en el cual un joven de 17 años de edad falleció tras resultar lesionado con un arma blanca en el barrio Esperanza. Las obras de bacheo para el mejoramiento de las calles se concretan hoy en la intersección de la avenida Ernesto Montiel y Amado Bonplan. La feria americana realizó el cierre del año y volverá en el 2022 con una importante exposición de productos presentados por emprendedores locales. Virasoro y Santo Tomé se mantienen por debajo de los 30 casos activos de COVID-19. Comenzó la feria navideña local con servicio de gastronomía y variada artesanía. El secretario de Acción Social, Diego Benítez, hizo una visita a las instalaciones de la Casa de la Mujer donde se trató temas relacionados a la incorporación de profesionales. El servicio meteorológico informa para hoy que el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará entre 27 grados de mínima y 29 grados de máxima. Para mañana martes 21 el cielo estará mayormente soleado. Farmacia de turno, Vira Soreña. 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 Vira Soreña.